¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem aquí en Levante Televisión y bienvenidos a este programa que hoy va a ofrecerles y va a tratar de poner el foco en una localidad valenciana, Benajever, que seguro muchos de ustedes habrán conocido alguna vez, habrán estado de visita, ya sea turística, gastronómica o deportiva y que además pues mira un poquito hacia el futuro y por qué no puede ser un destino interesante ya no sólo para visitar sino incluso para instalarse y vivir allí. Para conocer un poquito más esta localidad valenciana, para conocer también esos proyectos que miran hacia el futuro y para conocer un poco más ese auténtico entorno y paraíso natural, hoy contamos aquí con la presencia en el plató de Levante Televisión y en este rango de hoy con su alcalde Rafael Darijo. ¿Qué tal Rafael? Muy buenas y bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias, gracias por invitarme al programa. Antes que nada, para abrir un poco boca, para situar las coordenadas, vamos a hablar un poquito de Benajever, ¿cómo se podría describir así a grandes rasgos? Benajever es un municipio muy pequeño en el interior de la comunidad valenciana y estamos a una hora y media de aquí de la capital, no estamos muy lejos y es un paraíso natural porque allí tenemos naturaleza, tenemos agua, tenemos vida y tenemos vida de personas y de proyectos que queremos ilusionar todavía para que vengan a vivir más vecinos de los que somos ahora. Un valor además de municipio de interior con toda la riqueza, yo creo que la provincia de Valencia, la comunidad por supuesto, pero la provincia puede vanagloriarse de tener municipios costeros y también municipios de interior con un atractivo importante. Los municipios del interior nosotros tenemos que mucha gente que no ha subido nunca por el Alto Turia, por la zona, se extraña de ver que hay tantos pinos. Valencia no solo las costas, Valencia también tiene pinos y naturaleza, nosotros nuestro término municipal junto con otros estamos incluidos dentro de la reserva de la biosfera de Alto Turia que fue la primera reserva en declararse en toda la comunidad valenciana y eso otro atractivo más para que la gente venga a visitarnos pero nosotros no queremos sólo que vengan a visitarnos sino que vengan a vernos y por eso tenemos proyectos innovadores que permiten que la gente se sienta a gusto, tenga la edad que tenga. Ahora comentaremos alguno de esos proyectos, seguro que muchas veces habrá escuchado alcalde y esto está en Valencia. Sí, sí, sí. Lo preguntan muchas veces, cuando llegas allí te preguntan, pero ¿esto es Teruel o esto? No, no, esto es Valencia, esto es Comunidad Valenciana. Fíjate, nosotros tenemos allí con fondos europeos, conseguimos hace 13 años comprar un barco solar, un catamarano, que caben 30 personas y los metemos por el río Turia y la gente conoce el río Turia, lo que es el río Turia. No el río Turia cuando llega aquí a Valencia, a la capital, que ya no es nada. Allí nos metemos por los cortados y para demás. Podemos estar perfectamente en un fiordo noruego y meterte 12 o 15 kilómetros por dentro del río Turia y saber, eso es el río Turia, eso es naturaleza. Esto es Valencia, esto es tranquilidad, esto es lo que decimos nosotros. Benagéver, somos un paraíso natural. Un paraíso natural que además mira hacia el futuro, ¿no? Lógicamente hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y ese es un trabajo incansable que se lleva haciendo. Sí, es un municipio muy pequeño, pero la ilusión que tenemos la gente que estamos al frente del ayuntamiento nos permite este tipo de proyectos. Hemos empezado con un proyecto pequeño, pero que es la pata más pequeña de lo que queremos, con este proyecto de marcar una ruta segura por dentro del casco urbano, para que la gente mayor, allí tenemos gente muy mayor, para que la gente mayor no pueda hacer el paseo ese que tiene que hacer, que a efectos saludables es muy bueno, pero que lo haga seguro, tranquilo, con una serie de instalaciones que hemos hecho, que permite, que esa es una pequeña pata, hemos empezado también, en el mes de julio empezamos, fijaros, para un pueblo muy pequeño, prestando el servicio de comida a domicilio, allí a la gente mayor le hacemos la comida a domicilio, que la hacemos además nosotros con personal de Benagéver, no viene una empresa externa a traernos la comida, sino que la hacemos en la cocina municipal, con una persona contratada por el ayuntamiento, y que repartimos, en este momento son 11 usuarios, y pensamos llegaron 15 o 20 personas, y es otra pata más, y otra pata que nos queda pendiente es hacer un punto de atención de urna a personas mayores, una especie de centro de día, pequeño, pero que permitirá también una serie de servicios, porque la idea es convertir todo el municipio, todo el municipio en un centro social abierto, podemos decir, que la gente pueda circular, que la gente pueda estar en su casa, que podamos llevar la comida a su casa, que el que quiera pueda venir allí, que tenga asistencia médica, que tenga fisio, esa es un poco la idea del proyecto, y luego está la otra parte, que la otra parte es conseguir que venga gente nueva a vivir. Otra parte de ese pequeño proyecto ha sido el ayuntamiento, esta semana pasada hemos firmado ya la escritura, hemos adquirido seis viviendas que están por terminar, para terminarlas y para asignarlas al alquiler social, para que venga gente a vivir, a trabajar allí, que se puede trabajar, ahora perfectamente. Hablaba de esa ruta segura, que se está poniendo en marcha, detalles que se han tratado de buscar además lo más fino posible, incluso hasta la pintura, ¿verdad? Sí, sí, la pintura es el verde, verde esperanza, verde naturaleza, un poco que marca ese recorrido, que es un recorrido muy sencillo, Benagéver no tiene casco antiguo, porque el casco antiguo está 80 metros por debajo del agua, son calles anchas, son calles rectas, pero un poco hemos señalizado eso para esa tranquilidad de la gente mayor, que sepa que puede salir por las mañanas a las 10 de la mañana, dar una vuelta, dar dos vueltas, y además esa ruta segura une el centro social con la farmacia, con el ayuntamiento, con las instalaciones deportivas, y pasa por la puerta del bar. Claro. Es un recorrido completo. No puede faltar, no, eso, no, al final. No puede faltar. El avituallamiento, no, al final. Y todo esto yo creo que aprovechando la bonanza, la virtud, de estar enmarcado en ese paraíso natural que estamos comentando, ¿no? Sí, sí, estar en ese paraíso natural nos ha permitido, y este proyecto, que ya digo tan ilusinante, lo hemos puesto en marcha también con fondos europeos, con fondos Next Generation, del Ministerio de Transición Ecológica, presentamos el proyecto, pensamos que era ilusinante, nos dijo el Ministerio que sí, y ahora nos hemos presentado para este ejercicio a la segunda fase, que ya ampliar más servicios a los ciudadanos. Entonces, ese objetivo de captar a gente para que se radique, ¿no?, en Benaheber, ¿supone algún impudimiento, alguna traba o algún obstáculo del hecho de su ubicación, quizás la lejanía con la capital? ¿Supone eso de inicio a lo mejor un problemilla? Puede suponer de inicio, pero en estos momentos que las comunicaciones son rápidas, que en estos momentos ya tenemos acceso a fibra en el propio municipio, sí que puede permitir que determinados profesionales puedan estar residiendo allí en plena naturaleza, en plena tranquilidad, allí entre semana, en estos momentos somos 80 personas. Claro. Pero sí que te permite, a lo mejor antes no te permitía, antes tenías los problemas de decir, oye, aquí no hay cobertura, no hay 3G, no hay nada, pero ahora sí lo hay ya. Entonces, profesionales que pueden dedicarse a trabajar. El trabajo, ¿no? Trabajo, que pueden estar trabajando allí y bajar un día a la semana a la ciudad y seguir trabajando. Esa es nuestra idea. La idea es incorporar gente joven que venga a dar sabía nueva también a la población. La población en estos momentos, más del 70% de la población tiene más de 70 años. Claro. Esa es nuestra idea. Rejuvenecer también lo que es la población del municipio. Porque se me imagina que es uno de los grandes retos, ¿no? Captar a familias jóvenes, con niños también, por supuesto, para poder... Aquí ahora hemos tenido, pensamos que puede ser diferente, porque ya lo intentamos una vez. El ayuntamiento durante mucho tiempo traía familias, les ofrecía casa gratis, les ofrecía trabajo todo el año. Pero claro, yo os puedo contar, la última persona que vino era una chica divorciada con 4 críos para seguir manteniendo abierto el colegio. Le ofrecimos casa, le ofrecimos trabajo, vino en el mes de julio. Aquello era maravilloso, tranquilo, naturaleza, pero le advertimos que allí no había ni centros comerciales, ni el corte inglés, ni nada. Le ofrecimos, no, no, muy bien, estupendo. Pero cuando llegó noviembre, dijo que no lo podía resistir, que no había... Y eso que allí hay servicios, hay farmacia, hay médico, hay una tienda, hay un bar, en verano somos dos bares, hay un área de caravanas, que viene mucho, sobre todo, más del 80% son personal extranjero, son alemanes, son italianos, son franceses. Hay cosas para hacer y hay cosas para atraer. Y por eso pensamos que ahora en estos momentos con las comunicaciones ya más posibles, con la tema de la fibra, pues podemos venir y que venga más personal a residir con nosotros. Además me imagino que todo ese trabajo de digitalización, de modernización, de esa instalación de las redes, hablamos de obras faraónicas y con mucho estudio previo. Sí, sí, las obras son faraónicas. La fibra, por ejemplo, nos ha llegado a través desde el municipio de Sinarcas y ha sido 17 kilómetros de cable subterráneo enterrado por el medio de la montaña, por los cortafuegos abriendo la casa e instalando la instalación. No nos lo podíamos imaginar, pensamos que vendría un cable aéreo como toda la vida, pero no, no, la fibra ha venido subterránea y ha venido ya para quedarse. Y además me imagino que a todo esto se le une la amabilidad de los vecinos, cuando llega alguien de fuera, que también a lo mejor para alguien nuevo puede decir, a ver cómo me reciben aquí, la gente es acogedora. Pinajever, nosotros somos un municipio muy abierto. Pinajever hay que tener en cuenta también que es un municipio que ha sido cortado en tres o en cuatro, ya en diversas ocasiones, es decir, en el 1609 con la expulsión de los moriscos, y atraen gente nueva y lanzan a todos los que había allí. Luego, con la construcción del pantano, el municipio lo dividen en tres, 16 familias se quedan en Benajever, la gran mayoría se van a San Antonio de Benajever, aquí al lado de La Liana, y otro grupo se va a San Isidro de Benajever, al lado de Mocada. Entonces, un pueblo que en un momento determinado, en el año 74, tenía 1.500 habitantes, pues de repente se queda con 180 habitantes. Y bueno, eso ha costado, eso nos permitió también, una de las primeras acciones que hicimos, fue hacer una feria, que nosotros la llamamos la Feria de los Pueblos Amigos, que es gente que reside allí, pero que no es de allí, y metimos el primer año 1.500 personas, que la gente del pueblo alucinaba. Es decir, que en 180 nos traigan 1.500, nos traigan aquí autobuses, y eso ha servido más también para unir al pueblo, y la gente se ha dado cuenta que hay que abrirse, son muy abiertos allí, cualquiera que viene es bien recibido, y bueno, esperamos con estos proyectos y con estas ideas que pueda acercarse más, es lo que digo, nosotros tenemos de todo, tenemos naturaleza, tú vas paseando y te puedes ver un corzo, puedes ver un muflón, puedes ver jabalís, puedes coger setas ahora, que es la época de la seta. También, también, claro. En verano puedes bañarte en el pantano, puedes hacer piraguas, puedes subir al barco solar, es que tiene de lo que quiera. O sea, nosotros en plan de broma, decimos que Benajer tenemos puerto y aeropuerto. Claro. Porque tenemos el puerto por el tema del barco, y tenemos una pista de aviones que está ahora poniendo en marcha, ampliando la chanarita valenciana, que va a hacer una inversión de 3 millones de euros, para convertir la pista permanente contra incendios. Entonces, pues en plan de broma digo, no, es que nosotros tenemos puerto y aeropuerto, somos internacionales. Todo, todo. Hablando además del nivel de población, entiendo cómo ocurren tantas y tantas localidades, tantos municipios, que en verano esa población se multiplica, ¿no? Sí, en verano se multiplica, esa población se multiplica por 3, somos 300, 400 personas. Porque hay que notar que nosotros, aparte del casco urbano, tenemos 60 viviendas en lo que era el núcleo del pantano, donde vivían los trabajadores del pantano, y 60 viviendas más en lo que nosotros llamamos las colonias, que era la colonia penitenciaria, donde estuvieron los presos que terminaron de hacer el pantano de Benajer. Bueno, pues es un dato cuanto menos curioso. Veíamos antes imágenes un poco de lo que es ese embalse, que un poco es uno de los emblemas de la localidad, ¿no? Sí, sí, el embalse es muy grande. El embalse tiene 110 metros de altura, en la cuota máxima, caben 120.000 hectómetros de agua, es mucha agua, y el embalse, precisamente la semana pasada, se hizo por parte de la Confederación Geográfica una visita. Vinieron 50 comunidades de regantes, de aquí, de la huerta de Valencia, para que veieran de dónde sale el agua que riegan. De ese embalse riegan 40.000 hectáreas en toda la provincia de Valencia. ¡No, barbaridad! Empiezan a regar en Losa del Obispo, y de ahí hacia abajo, hasta el Puig, por la parte de la izquierda, todos los municipios riegan del embalse de Benajer. Y todo esto con la situación climática tan rara que estamos viviendo. Sí, una situación climática, pero hay que tener en cuenta que ese embalse, en estos momentos, fijaros, a pesar de que estamos todavía al 62%, ahora empezarán ya a venir las lluvias de Albaracín, no puede alaviar, pero a estas alturas, con todo el verano que ha pasado, con todo lo que ha pasado, el 62% de agua tiene todavía el embalse. Y ese embalse que, además, es nicho, centro de esos centros de aventura, además muy característicos, y que por ahí han pasado tantos y tantos niñas y niños. Sí, nosotros tenemos un centro de vacaciones que llama, es un complejo que es municipal, propiedad del Ayuntamiento de Benajer, pero tenemos una concesión administrativa, con 300 plazas hoteleras, que la gente no se lo puede creer, que allí puedan dormir 300 personas a la vez, y a lo largo del año de allí pasan de 5.000 a 6.000 personas. La gran mayoría son gente joven, que vienen autobusos, están una semana, tal. Eso da trabajo también a 16, 17, 20 personas, con lo cual también es otra manera de atraer gente a residir allí. Es decir, puedo trabajar en el albergue, los 8, 9 o 10 meses que trabaja el albergue, o puedo estar trabajando en mi profesión en el municipio. Esa es la idiosincrasia de nuestro municipio. Efectivamente, sacando, además, yo creo que un poco de más lustre o más valor a todas las virtudes que, en este caso, rodea la localidad. La localidad que yo no sé cómo son los inviernos, hablábamos antes de este cambio climático, que estamos todos siendo testigos, ¿son inviernos duros o son inviernos duros? Los inviernos han cambiado mucho. Antiguamente, cuando el municipio estaba abajo, la parte más antigua de arriba, de ahora el casco, que se llama Nieva, era la aldea de Nieva, porque estaba dos o tres meses aislada por la nieve. La última nieve que cayó allí fue en el 17, que hay una tormenta importante, en el 20, siempre hay un día o dos al año que cae nieve. Pero ya no es las temperaturas que había de antes, de menos 8, menos 10, menos 12. Ahora, algún día bajas de cero. Pero además es un frío seco, es un frío aquí en la ciudad, en el entorno de la ciudad. La humedad del mar hace que aunque vayas abrigado, tengas frío y los pies los tengas helados. Y allí, si vas abrigado, es un frío seco. Y además ya con todo acondicionado, evidentemente, para dentro de cada casa, lógicamente. Sí, todas las casas tienen acondicionado. Nosotros, todos los edificios nuestros municipales están con placas solares de autoconsumo. Hemos constituido una comunidad energética también local para ayudar a los vecinos que les cueste menos el consumo de energía. Y allí, leña del monte, la gran mayoría de estufas siguen funcionando con leña. El ayuntamiento, hay una parte que los vecinos pueden ir a coger leña, otra parte se la llevamos a sus domicilios. La gente allí, el invierno, no pasa frío. Y luego a todo esto se añade, como siempre decimos en los sitios de frío sobre todo, la oferta gastronómica, ¿no? Que yo creo que también es otro de los atractivos. La oferta gastronómica es de cuchara, son platos de cuchara que la gente... Contundentes, ¿no? Contundentes. A la gente le gusta mucho, y los dulces, pero sobre todo el plato de cuchara. Y luego allí también vienen a veces a comer arroz con jabalí, o arroz con ciervo. En la gastronomía, allí la gente viene y el que viene vuelve a comer porque sabe que come a gusto. ¿Desde cuándo, Alcalde, se está trabajando en el tema este, volviendo un poco al punto de origen, de enfatizar esa imagen de paraíso natural, de hacer esta ruta segura, cuándo se le trata de dar un vuelco para focalizar esa imagen sobre Benaheber? Nosotros empezamos con esa serie de otros proyectos que te he dicho yo, pero realmente empezamos a enfocar lo de Benaheber paraíso natural, hace cuatro años, cuando dijimos, bueno, tenemos que especificar a la gente que Benaheber no sea solo conocido por el embalse, que el municipio interior, sabemos que es un municipio interior, pero bueno, que sabemos que hay cosas que no pueden haber en otros municipios, que todos los municipios son muy bonitos, muy interesantes, los de interior también, nosotros ya digo, estamos en la comarca, en la subcomarca de la Alto Turia, dentro de la Serranía, pero eso que tenemos nosotros, el embalse, el agua, no lo tienen otros municipios, nuestro embalse es único, es único, es grande, y es al centro de esa plataforma que decía yo de la Reserva de la Biosfera, o sea, la Reserva de la Biosfera, somos ocho municipios, siete de la Comunidad Valenciana y Santa Cruz de Moya, de Castilla y La Mancha, porque el río Turia es quien nos recorre a todos, y eso a veces, pues, ese tipo de atractivo, tenemos turismo también ya ornitológico, turismo de fotografía, turismo de naturaleza, concursos de pesca, es que cualquier cosa que te puedas imaginar, organizamos allí, somos capaces de organizar un campeonato de España de ciclismo junior para la gente joven, es decir, estamos abiertos a muchas iniciativas porque lo que queremos es que nos conozcan, que se va lo que es Benaheber, que somos, lo que os he dicho un poco, varias veces, un paraíso natural, y que ahí, como es el paraíso, pues tiene que haber de todo y hay de todo. Me imagino que la relación con los municipios colindantes es siempre buena, ¿no? Muy buena, sí, la relación con los municipios colindantes, nosotros, la Mancomunidad de la Alto Turia, que somos cinco municipios, está Benaheber, está Chéloa, está Tuejas, Titáhuas y Arras de los Olmos, es una Mancomunidad que se constituyó en el año 74, que sigue funcionando y que los acuerdos que prestamos son por unanimidad. Fruto de eso es esa reserva de la biosfera que ocupa todos nuestros términos municipales, que nos ha implementado que todos vayamos juntos con la misma idea, con el mismo plan estratégico, para desarrollar ese tipo de turismo de naturaleza que es el que queremos que venga a visitarnos. Ya para ir acabando, sabe que desde hace mucho tiempo se está trabajando con las medidas de despoblamiento, para evitar, pues eso, que lo que decíamos antes, que esas generaciones ya de una edad más avanzada, pues en este caso puedan ser las últimas de muchos pueblos, y se trabaja para incentivarlas, para reactivarlas con entrada de generaciones más jóvenes. ¿Es algo que es consciente que se está trabajando en todo esto? Sí, sí, estamos trabajando en todo eso, y en el anterior gobierno de la China y tal, con la agencia BAN, se hizo un esfuerzo muy importante en el tema de la despoblación, pero nos ocurre una cosa, un poco para que lo veáis, estamos hablando a veces de gente, nosotros los ayuntamientos pequeños, de allí del interior, estamos ofreciendo puestos de trabajo a gente joven, de menos de 30 años, de un año de contrato de trabajo, en su profesión, para que empiecen, y es difícil localizar jóvenes. Ha habido ayuntamientos que ahora en esta convocatoria hemos tenido que renunciar a subvenciones, porque después que te han dado la subvención para contratar a un joven, nos he encontrado a un joven que quiera venir a trabajar un año en este municipio de Benajéver, o en otro municipio, porque dicen que están muy lejos. Esa es la primera, ¿no? Esa es la primera, dicen que están muy lejos, entonces, por eso, ese tipo de incentivos, no solo vamos a conseguir atraer gente joven, sino gente que sean profesionales, que puedan vivir allí, que puedan trabajar allí y que puedan desplazarse. Bueno, esa es un poco la... Allí es lo que os he dicho, es que venir allí, si estás acostumbrado a la ciudad, si estás acostumbrado a un pueblo de 20.000 habitantes, que tiene de todo, pues allí tienes tranquilidad. Tienes lo que quieras, pero no tienes agobio, no tienes nada, la gente no está estresada, la gente de los pueblos del interior, y la gente allí de Benajéver, va a otro ritmo. La gente que viene de fuera, es que... Otro ritmo, primero el uno y luego el dos. Dos, claro que sí. Para concluir, ¿qué supone para usted a nivel personal ser el responsable municipal, la máxima autoridad en el ayuntamiento de una localidad como Benajéver? Para mí es un gusto ser Benajéver, yo lo tengo que contar, yo no soy natural de Benajéver, yo soy de Benagoacil, aparecí en Benajéver hace 39 años, me enamoré de Benajéver, me enamoré de los vecinos, me enamoré de ese paisaje, construí mi casa con mis manos y la de mis familiares, que lo hicimos tal, y luego, pues hace 16 años, alguien me dijo, oye, ¿por qué no te presentas? Yo, che, pues si vengo aquí a descansar, no quiero, pues preséntate, y bueno, me presenté, además, los pueblos pequeños, tenemos también esa diferencia de que allí el vecino te vota a ti, el vecino tacha con una crucecita, pone tu nombre, con lo cual te vota, y entonces, pues, llevan 16 años, y ahora en estas últimas, durante 20 años, la gente sigue confiando conmigo y con mi equipo de las ideas que estamos preparando y proponiendo un poco para que el pueblo no desaparezca, sino que al final, que crezca, y esa es nuestra idea y nuestra propuesta. Un mensaje final, como tipo alegato, ¿no?, para la gente que ahora mismo nos está viendo, ahí al otro lado de la tele, que no conozca a Benajéver y que un día pueda acercarse, por lo menos, a darle un vistazo. Bueno, es decir, que venga a Benajéver, que somos un paraíso natural, que tenemos de todo para dar a nuestros visitantes, tenemos instalaciones deportivas, tenemos instalaciones culturales, hacemos teatro, hacemos música durante todo el año, festivales de verano... La gente no se imagina que en un pueblo como el nuestro tengamos esa diversidad y esas actividades culturales, deportivas y tal, y aparte, sobre todo, naturaleza, vida, tranquilidad, belleza... Lo que os digo, somos un paraíso dentro de lo que es la serrenía. A mí me ha convencido y me imagino que a la gente que nos está viendo también. Rafael le dijo, alcalde de Benajéver, un auténtico placer que nos haya acompañado, muchas gracias por acercarnos un poquito más, aunque haya sido aquí a través de la tele esa localidad, la siguiente la hacemos allí, ¿no? Sí, sí, sí. Pogándonos un buen vino. Estáis invitados, estáis invitados, mirad, os puedo invitar ya a la Feria de los Pueblos Amigos, que este año haremos el número 16 ya, 16 años, que será el próximo 18 de mayo, estáis invitados. Allí la gente que viene, bebe y come sin tener que pagar nada. Por eso es una feria diferente. Es un buen aliciente. Por eso ese día aparecen por allí 1.500 personas. No es para menos, no es para menos, lo vamos a apuntar en la agenda. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Gracias, a vosotros. Muchas gracias por invitarme al programa. Pues ya lo han escuchado, ya lo han visto, hemos conocido un poquito más a Benajéver, ese auténtico paraíso natural, y cita, yo creo, y motivos para ir, los hay, los hay y muchos. Gracias, como siempre, por su atención. Marronem, dentro de siete días. Hasta ese momento, adiós.